Música Es importante destacar que la programación que hoy presentamos es fruto de muchas de las aportaciones y sugerencias que nos hacen muchos jóvenes del municipio, que de alguna manera están vinculados con el municipio, ya sea porque son vecinos o vecinas empadronados o porque sean alumnos o alumnas de nuestros centros educativos o simplemente porque sean usuarios del recurso. Es entonces cuando ya con esas valoraciones y las aportaciones, las sugerencias aportadas, pues el equipo político-técnico de juventud hace un vaciado de todas esas sugerencias y siempre dándole un enfoque educativo intentamos programar lo mejor posible, en este caso los seis primeros meses de este año. Nosotros basamos la programación en cinco bloques, ¿qué paso a detallar? Trabajamos sobre la formación, talleres, concursos, proyectos educativos y ocio, obviamente un ocio saludable. Por la parte de formación, decirles que estamos bastante trabajando hacia el tema formativo, la educación es uno de los pilares fundamentales de la concejalía y en este sentido decirles que ya desde el año pasado, hace como seis meses, se puso en marcha una plataforma online de formación para ofrecer a los vecinos y vecinas una formación más cómoda que desde sus casas y de una forma cómoda puedan formarse en distintas materias en las que para su trabajo les beneficie. Estas cinco áreas que conforman esta plataforma son administración, hostelería, idiomas, comercio, ofimática, diseño gráfico, tecnología y oficio. Decirles también que debido a la gran aceptación que ha tenido esta plataforma, fueron unas 1.500 personas las que se hicieron uso de esta plataforma online en los pasados seis meses. Nosotros hemos querido ampliar esa oferta formativa y pasar de 400 cursos que tenía anteriormente a 600 cursos formativos. Es decir, también que se puede acceder a esa formación de una forma bastante práctica, simplemente accediendo a la página web del ayuntamiento. Hay una pestaña que se llama Formación Online. Pues clican ahí y se ponen en contacto con la empresa que ofrece toda esta formación, que es Tría Formación, y la cual es acreditada por el Servicio Canario de Empleo. Ellos le van a dar un usuario y contraseña y con ese usuario y contraseña acceden ya a la plataforma y a toda la teoría que cada curso que soliciten requiere. También, además de toda esa formación online, como les he explicado, también ofrecemos formación presencial. Son cursos homologados y acreditados, muchos de ellos. Y también hemos programado una serie de cursos para, pues, de entre los que voy a destacar, el curso de Fotografía Digital, que también ha tenido muchísima aceptación este año. Se ha apuntado bastante gente y es por ello que hemos decidido no solo tener un grupo, sino hemos ampliado un grupo, nivel 1 y nivel 2, de este curso por la gran aceptación que ha tenido este año. Luego, Monitor de Actividades Deportivas, Auxiliar de Transporte Escolar, Cursos de Microrrelato y Relato Hiperbreve, Cursos de Psicología Deportiva y Preparación también para las competencias de nivel 1 y nivel 2 para poder luego acceder los alumnos y alumnas al certificado de profesionalidad que luego les servirá para un posible futuro empleo. Dentro de la programación también destacamos los talleres. Son talleres que intentamos dotar a los jóvenes de capacidades y herramientas que les sirvan luego para afrontar diferentes ámbitos de la vida, ya sea laboral, educativo y demás. Y entre ellos puedo destacar talleres de participación social. Con ellos queremos que lleguen a ser adultos responsables y autónomos. Violencia entre iguales o de género, taller de gastronomía, artesanía canaria, taller de movilidad, taller de DJ, taller de edición y realización de cortometrajes. Como digo, todo eso son sugerencias que nos han ofrecido los jóvenes de nuestro municipio y que nosotros, desde el equipo técnico, hemos valorado y creemos que era importante también valorar esas propuestas que ellos nos hacían llegar. Hemos dado un giro a esta área, a la casa y nos hemos inclinado fundamentalmente por intentar que aparte de los aspectos lúdicos, de ocio, que como es algo lógico entre la gente joven es una parte importante también, pero nos hemos decantado también por el aspecto de la formación. Por lo tanto, yo enmarco esta concejalía que está enmarcada dentro de un área donde está educación y donde está cultura, donde el 80% de los usuarios son también jóvenes. A lo largo de estos cuatro años, si sumamos el área entera, ha habido una inversión integral que supera los 18 millones de euros. Eso en un pueblo es un número importante. Dicen ustedes que estamos en un pueblo donde estudian 7.500 jóvenes, donde en la escuela de música nuestra hay 1.000 jóvenes, donde en la escuela de arte nuestra hay 100 jóvenes, donde en la escuela de folclore hay otros 50 jóvenes, y si le sumamos a eso a las actividades de los chicos y chicas que están en los clubes, cuyo 80% son también jóvenes, pues podemos hablar que dentro del área y del PAC de deporte, educación, cultura y juventud, supera los 20 millones de euros lo que se ha hecho en una inversión real y con una ficha financiera puesta al lado a lo largo de estos cuatro años. Este lugar en el cual estamos, que abrió sus puertas hace unos ocho años atrás, se ha convertido en una referencia y en un punto de encuentro, no solamente para que vengan a los espacios como en los que estamos ahora, que es un espacio de juego, lúdico, sino también en una sala de estudio anexa, en un punto de encuentro, y como antes dije, se han impartido una serie de cursos de formación, lo cual para nosotros ha sido uno de los ejes importantes y en los que nos hemos centrado a lo largo de estos cuatro años.